No hacemos un contacto profundo. El contacto profundo es la mirada, el poder ver. Cuando llegan estos niños con indicadores ya de consumo o de conductas de riesgo, o con síntomas como la depresión, la hiperactividad, llegan ya con un síntoma instalado en su vida. Ahí las alertas tempranas no funcionan. Y llegan denunciando un malestar. Porque tengamos presente que tanto el niño como el adolescente es un sujeto sano, sujeto de derecho, sujeto sano. Por eso tienen la capacidad de mostrarnos con un síntoma que algo no está bien. En algo no hemos sido coherentes. Algo está pasando. Durante muchos años, de alguna manera, se propuso que lo que importaba era, y creo que lo propuso el mercado, el sistema, un sistema cruel, muchas veces, devorador, de que lo que importaba compartir era una calidad de tiempo. Y hoy vemos las consecuencias. Es necesario cantidad. Es necesario compartir. Es necesario conectarnos con el otro. No alcanza con la foto en Facebook. Hace falta más que eso. Un contacto, un tiempo, una mirada, una palabra. Pero esto, desde lo que podemos visualizar los adultos, se genera como una gran resistencia. Como una trinchera casi insoslayable, difícil de atravesar. Y creo que en conjunto con el equipo, podemos llegar, más allá de que pensamos y tenemos opiniones diversas sobre estas problemáticas, coincidimos en una, y que es que tenemos que hacer contacto con la comunidad. No podemos mantenernos como un equipo de salud, alejados de la realidad. Necesitamos acompañarlos en este gran desafío que es poner el cuerpo. Pero poner el cuerpo de otro modo, proactivamente. Y cuando nombramos estos proyectos de apuntar al recupero de los espacios lúdicos, es estimular a la educación que debe transmitir la familia, acompañada de identidad familiar. Si educamos, si ponemos límites, si jugamos, vamos a transmitir autoestima, vamos a transmitir historia, tradiciones familiares, que es lo que les permite en algún momento de su vida discernir de lo que está bien y lo que está mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!